Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, encomendemos a Dios, a la familia Ramírez Vázquez, a los pirotécnicos que trabajan en este taller, a ellos y a sus familias, y damos que San Juan de Dios siempre los proteja. Oremos. Oh Dios, tu Hijo con el trabajo de sus manos, elevó la dignidad del trabajo humano, y nos concedió el don inestimable de colaborar con nuestro trabajo sobre la redención. Concede a tus fieles la bendición que esperan de ti, para que dedicándose a transformar con habilidad la creación, reconozcan su dignidad y se alegren de aliviar con tu esfuerzo las necesidades de la familia humana. Por Cristo Nuestro Señor, la bendición de Dios, tu poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe siempre. Demos un fuerte aplauso a San Juan de Dios. Demos un fuerte aplauso a San Juan de Dios. Gracias. Gracias.